River no paró de festejar. Fue larga la noche en Madrid después de la victoria por 3-1 sobre Boca y la consagración en la Copa Libertadores. Todo es alegría para un equipo que hizo feliz a sus hinchas en el partido más importante de su historia. Y ahí, en medio de tanta euforia, los jugadores se acordaron del rival vencido y le dedicaron una atención. El plantel cenó tarde, ya en la madrugada de España, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, y nadie se quería ir a dormir. El descontrol era total entre los futbolistas que todavía con las camisetas puestas le cantaron a Boca. Boca, Boca compadre, la C, de tu madre, TC, en Mendoza, TC, en la Boca, TC, en la Copa, TC, en Europa, explotaron los futbolistas. River no volverá a Buenos Aires después de la consagración en Madrid. Entre martes y miércoles volará rumbo a Emiratos Árabes Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Para el plantel milionario todavía queda un gran desafío, ser campeón del mundo. Con la victoria a Boca no se terminó todo, aunque será inolvidable, y para muchos, la más importante de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!